Música Ay mi gente, hola, como están, gente, muchas felicidades mi gente con el 64 en primera y con el 01 en primera también, muchas mientes Ya ustedes saben, suscríbete a mi canal para que puedan ganar con la diva de los números Simplemente te dan a suscríbete para que sigas ganando Y comparte el video con tus amigos que juegan el número, mi gente Ya ustedes saben, numerito caliente para 3 días Si no les cambio el video es el 57, 83, 01 y el 30, mi gente Mucho ojo con el 60, mi gente, y con el 66, mi gente Ya ustedes saben, paré caliente y super paré también es 09,87, mi gente Mirenlo ahí, 09,02, 0,87, 60,74, 60,83 y paré de 60,01 Ya ustedes saben, mi gente, suscríbete a mi canal para que puedan ganar con la diva de los números Y muchas felicidades a los ganadores, mi gente Lo espero cada vez que ponga el video para que le den like y lo compartan con sus amigos, mi gente Y a ustedes dan mucha suerte ¡Gracias!